¡Buenos días mis compas! Último día en Puerto Rico y estamos en un puerto con pinta de rico O sea, ya empezamos con los peores chistes del mundo Bueno, como no se ha grabado ningún día aquí Hoy tenemos, en teoría, una buena actividad Que creo que vamos a ir en barco y vamos a hacer cosas fresquitas Voy con el móvil directamente, no llevo ni cámara ni nada Mi panita Ignacio aquí ¡Oh, no! ¡Qué joder! Mirad, qué buena pinta tiene el mar Bueno, vamos para allá Bueno, bueno, empiezan los mareos ¿Qué hay aquí? ¡La marero! Nadie, nadie ha respondido, ¿no? Qué locura A ver, vamos a explorar la parte de arriba La verdad que somos mucha gente No pensé que íbamos a caber todos en un solo barco No sé el planning de hoy, ¿vale? Yo os voy a grabar todo el día Obviamente ahora por la mañana vamos a ir a dar una vuelta con el barco Me voy a decir que no sé dónde Pero luego os podré enseñar todo el resort, todo el hotel Que os dije que lo tenía en pendiente Por cierto, ¿os acordáis que me pincharon por dos mosquitos el otro día? Y que falló la chica bastantes veces con la guz Pues así tengo el brazo ahora mismo Me ha desagrado todo Será hoy para la enfermera que me falló 40 minutos ¿Qué es eso? Ha habido la mina Si me sienta mal, la voy a echar ¿Qué tal vas, Wesley? ¿Qué tal la semana? Muy bien, pero ahora un poco jodido Ahora mismo, me ha dado un bajón ¿Por? Me acabo de enterar de que Dua Lipa ha estado con otro ¿Con quién? Con Aaron Piper Con Aaron Piper, tío No me jodas En Chachá, donde yo he guarreado tantas veces Bro, ahí saliendo juntos de la puta discoteca, tío Me cago en la puta Piper y Dua Lipa Oye, ¿esto es para qué? Para Piper y para Dua Lipa Hola, hola Piper ¿Qué tal? Saludos para Aaron Piper y para Dua Lipa Hola Hola chicos Bienvenido a Skate Park Bienvenido a la embarcación Aquí tienen dos chicos trabajados Su capitán se llama El Pollo Mi nombre es Alfredo Para ser bien El Pollo, bro No me fío del Pollo Ok, miren, si miran por aquí Tenemos una marina privada Se llama Cacana Tenemos los hoteles Los condominios Los apartamentos Toda la mazana que no sepa nada ¿Le pongo la espalda, compa? Voy a ponerla No, 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 no ¿Tú te pongo un poco de cremita por aquí, no? Sí, va Para que me hagas un zipote encima Vamos, no, Pollo Opa, 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 opa Ah, ¿esto es el Pollo? ¿Tú eres el Pollo? Así diga Hola, chat Mira, Peppa's hay White Peppa's hay ¡Vámonos! Me han pedido explícitamente que no salten desde arriba Porque cubre muy poco en teoría Vamos a comprobarlo Que me resbalan las manos de la crema Con todo me resbala Efectivamente no cubre nada He hecho bien de no saltar, la verdad Tengo la cabeza de un pepino de mar ahora mismo NPC ese, bro Bueno, bueno Pójale De una, de una Muerto, bro ¿Cómo andas rayas? Ahí no se ve, tío No se ve, ¿no? Dios, qué grande Qué grande He pegado un grito cuando la he visto, tío No, no, no la veis Mira, ahora pasará de lo oscuro a lo blanco A ver si se ve Ahí está Esto es, esto es Me han dicho que aquí es una piscina natural Bueno, entre comillas, ¿no? Porque mide muy poco Y por eso está la gente de pie ahí Que llegan todos No sé si me escucháis algo Con el viento del barco ¿Eh? Todo bien Perdón Última Joder, ha saltado y no lo he pillado, tío Cómele el culo Chino No me lo puedo creer No Hostia Hostia, brutal Canta, súbele Súbele Arriba solo podría subir ese alfizer, tío Ay No Aunque salte el noventer del barco ¿Veis el asco que dan las algas en los pies, tío? Estos raros pisar en puertos, tío Por el tercero Se viene No me lo puedo creer Va a ser real, va a ser real ¡Aaah! ¡Tía! ¡Qué locura! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué, sí, no! ¡Qué buena! Debe hacer una pirámide humana ahora Los castellers, literalmente Nada, nada Voy yo arriba Voy yo arriba, voy yo arriba Grábame, grábame No me tiro, no me tiro 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 Dale, dale, dale Sube, 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 sube ¡Aguantarlo, eh! ¡Aguantarlo, eh! ¡Cuatro! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Vean! ¡Vamos con los ojos! ¡Falta! ¡Uno arriba! ¡Falta uno arriba, uno arriba! ¡Vean! 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 ¡Vean fuertes, eh! Se han puesto los más poderosos abajo Werlyb es el montapuercos El gigante noblín Vamos, 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 vamos ¡Tienen que haber cuatro aquí, bro! El de arriba no, no ¡Esto es malo, esto! ¡Tienes al tres! Además es directo! 1...2...1...1...1...1...1... Qué barbaridad! De hola una! Lo tienes! Aguantad! Hacen un mortal Se acabó el circo del sol Se acabó el espectáculo Voy a mojar el móvil en agua normal Porque de la sal que se me ha caído dentro A ver, os comento el planning Vamos a ir ahora a la playa Ahí abandonamos el barco En teoría nos han dicho que pillemos todas nuestras pertenencias Yo diría que es una playa que no hemos visitado ninguno de estos días Aunque es que miro para ahí Y me da la sensación de que ese es nuestro hotel No lo sé Pero bueno, llevamos una semana comiendo en el mismo hotel En el buffet Y yo ya no puedo más O sea, es que es todo un día lo mismo Entonces comer en cualquier restaurante que no sea el del mismo hotel Se agradece bastante Voy grabando el día y lo que surja Dime la primera palabra que se te ocurra Ornitorrinco Nabo Tsunami Agua del grifo Atamaran Almera Ornitorrinco Qué locura, ha dicho ornitorrinco también Ha dicho ornitorrinco Los panas, los panas bien conectados Llevado Sopso Kaki Pendiente Perro Vamos para la playa Este es el barco de los ganadores del sordeo del sal Al menos eso tengo entendido Estaba dudando de si O sea, la parte de ahí era nuestro hotel Pero creo que no, ¿no? O sea, estamos muy lejos, ¿no? Nuestras, son nuestras Uuuu De igual Colonizadas A por el oro De igual Lo que pasa es que tengo una hambre Pero me comía un elefante Me comía Sleeping, sleeping Momento, ducha No hay algo que odiar Si tener sal que me pica en el cuerpo Así que estirársela y a comer Duchita A ver F*** sal Momento disculpas Llevo mucho tiempo sin hacer directo Y no sé cuándo voy a volver Sí que sé que el día 9 y 10 Tengo un directo en el primavera Unavera sound o algo así Que es patrocinado Pero a los directos rutinarios No sé cuándo voy a volver Entonces pido disculpas al chat Los que estáis ahí con los directos Hay mucha gente que ve los vídeos diariamente Gracias a todos Pero bueno Los directos no sé cuándo volveré, ¿vale? Soy un hijo de puta Entonces discúlpenme Déjenme tomar mis vacaciones Y subiré un vídeo un día avisando Mañana vuelvo, ¿vale? Para que estéis atentos Si no, seguidme en Twitch La verdad que me bañaría en la playa esta Pero es que hay una de algas Creo que tienen un nombre En México nos dijeron Cómo se llaman estas algas Cuando hay temporada de esto Huelen muy mal En plan, llegan a la orilla La gente las tiene que quitar Sargon, no sé Decímelo en los comentarios No me acuerdo cómo se llaman Bueno, a mí me da un poquito de asco La verdad Ahora sí, obviamente La playa, increíble Y no, no estamos en el hotel Confirmado Estamos a tomar por culo De hecho estamos como a dos horas Del hotel con coche Primer perro que veo en toda punta gana Vamos a comer un poco Tengo que sentarnos aquí Porque las bandejas que nos traen de comida No dan ni para alimentar a un colibrí Entonces Puedes esperar dos horas Para poder feliz Pues de dos horas llego Aún falta mucha comida Yo no tengo agua Con mi plato Por ahí también falta Pero bueno Una hora y veinte esperando